Puñete, se cayó el primo, a mi me tiraron una bomba a mi Se cayó, se cayó, men Vete, primo Vamo, tráelo, tráelo, maricón Si tú ves que vuelve a tirar también la alza, me dices Le dices al primo, no le digas Tacho, se me asustó Vamos a entrar con él para allá No te pongas a ligar, los pendejos Te estoy velando Yo, primo, sí, yo voy a estar contigo Un cortecito leve, nos fuimos